Este lunes se ha puesto en marcha el simulador para calcular el impuesto de sucesiones. Presentado días atrás por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a través de esta herramienta los andaluces pueden calcular a cuánto ascenderá el impuesto de sucesiones y donaciones que deberán abonar en cada caso. Se debe acceder a través de la página web simuladorimpuestosucesiones.es y no tiene más valor que el informático para el usuario. Es decir, ni los datos serán utilizados por la agencia tributaria ni podrán darse por buenos en una liquidación. La novedad fue presentada por la consejera María Jesús Montero dentro de una batería de medidas de transparencia destinadas a combatir la campaña que se viene desarrollando acerca del citado impuesto y para desmentir que sea Andalucía la comunidad que más penaliza las herencias. Aseguró en este sentido que en Andalucía el 98% de los herederos no pagan sucesiones.